Asesinato en la Casa Medici. Isabel, estrella de Florencia. Florencia. La historia de esta ciudad está íntimamente ligada a la de los Medici. Como mecenas de artistas y arquitectos, han definido la imagen de la ciudad hasta nuestros días. San Lorenzo es la iglesia funeraria de los Medici. Los miembros más destacados de la dinastía fueron enterrados aquí en suntuosas tumbas. Los demás recibieron sepultura de forma anónima. Aquí fue donde la dinastía demostró su poder y su devoción por las artes. Es una familia que cambió algunos conceptos básicos del mundo. Incluso los muertos deberían celebrar el reinado de los Medici. Sin embargo, hay muchos secretos ocultos detrás de las fachadas de sus tumbas. En otoño de 2012, se abre la última de las 49 tumbas de esta célebre familia. Con el permiso de la iglesia, los restos de los muertos serán examinados antes de que puedan descansar definitivamente. La investigación en las tumbas de los Medici en San Lorenzo ha resuelto numerosos enigmas y suscitado nuevas preguntas. Los científicos deben proceder con sumo cuidado con la tumba de Ana María Luisa, la última superviviente de una gran dinastía. En 1966, una inundación catastrófica cubrió Florencia con una espesa capa de barro. Desde entonces, el estado de muchas sepulturas es más que incierto. ¿Qué les espera a los investigadores en la tumba? ¿Destruyó la inundación irreparablemente los restos? Cuando se levanta la tapa del ataúd, la sorpresa no puede ser más grata. La última duquesa de la casa de Medici ha superado muy bien los tiempos convulsos y todas las adversidades. Su corona transmite el sentido mágico que sigue emanando de esta familia y del nombre Medici a través de los siglos. La gente siente fascinación por el nombre. Hay gente que ama a los Medici y gente que odia a los Medici. Y no sabes por qué los ama o por qué los odian. La inspección de suntuosas tumbas, como la de Ana María Luisa, es solo un proyecto de todos los que forman parte de la investigación actual sobre los Medici. Otro de esos proyectos es igualmente apasionante. Un equipo interdisciplinario de investigación está descubriendo los secretos de las tumbas anónimas. Y en San Lorenzo hay, sencillamente, demasiadas. Cada una de ellas debe vincularse a un nombre conocido de la historia de la familia. Allí están enterrados los olvidados de la familia Medici, o los que debían ser olvidados. Hay muchos misterios todavía por resolver. En primer lugar, la identidad de algunos de los esqueletos que hemos encontrado en el hueco de la sacristía vieja. Están examinando varios esqueletos de mujeres. Lippi recupera un cráneo de la colección antropológica. En ninguna de las lápidas aparece el nombre del ocupante. Pero los científicos tienen la esperanza de que esta vía de investigación esclarecerá una misteriosa muerte en los círculos más próximos de la familia. Una muerte que conmocionó a todas las cortes europeas. Ella era la estrella de Florencia. ¿Han descubierto los investigadores a Isabel de Medici? Vamos a contar su historia. Florencia, 1576. Ha llegado el triste final de una mujer famosa en toda Europa. Isabel de Medici es enterrada en San Lorenzo. Según la versión oficial, se trata de un accidente. Sin embargo, los rumores que hablan de un asesinato se extienden rápidamente. ¿Por qué murió Isabel a una edad tan temprana? ¿Intrigas políticas? ¿Traición? ¿Amores prohibidos, tal vez? Es precioso. No tanto como tú, Isabel. Lo ha confeccionado el mejor orfebre de Florencia. ¿Te gusta? Disculpad, señora. ¿Qué ocurre? Su Alteza quiere veros. Os espera en la sala de recepción. Toda la familia está ahí. Vuestro consorte también. Dile a mi padre que iré enseguida. Tengo que refrescarme. Los huesos de la sacristía vieja están siendo examinados antropológicamente. ¿Qué pueden contarnos acerca de aquellas mujeres y de su estilo de vida después de más de 400 años? Conocemos la edad y algunos aspectos físicos de estas mujeres. Así que tratamos de identificarlas a través de las características antropológicas y el ADN. Los huesos tienen siglos de antigüedad. La extracción de ADN significativo es realmente difícil. El éxito depende de la selección de la parte correcta del material disponible. Tenemos que comprobar hasta qué punto están bien conservados los genes. ¿Existe todavía la presencia de ADN y de material genético? Todavía no lo sabemos. Sin embargo, ya sabemos que hemos escogido unos huesos que están muy bien conservados en lo que concierne a la estructura y resistencia. Y eso nos indica que tenemos muchas probabilidades de encontrar ADN. Solo si se tiene éxito a ese respecto, será posible establecer una comparación de ADN con genotipos verificados de la familia Medici. Los resultados de los genetistas deben ser corroborados por medio de un procedimiento posterior. La reconstrucción facial, un método utilizado por los criminólogos. Estos métodos de reconstrucción facial los utilizamos en la medicina forense para identificar, por ejemplo, cadáveres de personas cuya identidad se desconoce. Aquí estamos trabajando en un vacío, basándonos en un cráneo, y de esta manera esperamos conseguir una identificación. Solo uno de los cráneos de la sacristía vieja pertenece a una mujer de unos 30 años, la edad de Isabel, cuando murió. Sirve como base de trabajo para el equipo de investigadores. ¿Cómo proceden los científicos? Nuestro objetivo es comparar la reconstrucción con los retratos. Eso significa que debemos ser capaces de reconstruir las proporciones faciales para reconocer la reconstrucción en los retratos. Lo que servirá, sin duda, de complemento al análisis de ADN. ¿Pertenece este cráneo a Isabel de Medici? Esta pintura la muestra con su familia. Su padre, el gran duque Cosme. Sus hermanos, Fernando y Francisco. Y su esposo, Paolo Orsini. El destino de Isabel lo decidirán estos hombres. ¿Dónde estabas? Tu padre llegará en cualquier momento. Me alegra que reclame también la presencia de mi consorte. ¿Cómo hablas así a tu marido? Pronto harás que pierda la paciencia. ¿Tú me vas a decir lo que debo hacer, Francisco? No me hables así. Vuestra madre murió hace un año y no sé cuánto tiempo más viviré yo. Vosotros os haréis cargo de los asuntos. Sois el futuro de la familia. Fernando, tú eres el más joven. Pronto te convertirás en el cardenal de Roma. Como deseéis, padre. Nadie podrá reemplazar a mi esposa. No obstante tú, Isabel, ahora serás la primera dama de la Toscana. Y como eres tan inteligente, serás mi consejera en el futuro. No os defraudaré, padre. Francisco, tú serás mi sucesor en el trono. Por tanto, para que puedas familiarizarte con los asuntos del Estado, te asiento al puesto de corregente. Gracias, padre. El gran duque Cosme es el jefe indiscutible de la familia. La fama de los Medici es su prioridad. Cosme expande el poder y la influencia de la familia con habilidad y determinación. Cosme se convierte en la puerta de la Toscana al mundo, en una base para el comercio global y en una fuente de riqueza. Bajo el gobierno del gran duque Cosme, Florencia vive un segundo esplendor. Muchos de los edificios de la época de Cosme siguen conformando la imagen de la ciudad en nuestros días. El gran duque construyó el mundialmente famoso edificio Uffizi. Planificado como edificio administrativo, sus largos pasillos fueron pronto copiados por edificios y oficinas en toda Europa. Para la historiadora María Paoli, el edificio y el proyecto de imagen de Cosme representan una estrategia específica. En su biografía encuentran las razones de su gusto por el tamaño y el impacto. Con tan solo 18 años, el duque Cosme I de Medici tuvo que ocupar la jefatura del Estado en Florencia. Pero al provenir de una rama lateral de los Medici, una familia de comerciantes, el advenerizo se vio obligado a cultivar su imagen con determinación y firmeza. Ese es el motivo por el que Cosme encargó muchas obras de arte. Su propósito era glorificar su gobierno, como, por ejemplo, con su estatua ecuestre frente al Palazzo Vecchio. El gobernante, un hombre seguro de sí mismo, comprende la importancia del simbolismo. Se traslada al Palazzo Vecchio con su familia, anteriormente sede del Parlamento de la República de Florencia. Ahora allí es Cosme quien ostenta el poder. Toma también posesión del portentoso Palacio Pitti. Detrás del edificio está el jardín de Bóvoli. Fue diseñado por la esposa de Cosme, Leonora de Toledo. Desde su muerte, la balanza del poder ha cambiado en la familia Medici. Me alegra que me visites, Isabel. Me gusta pasar tiempo con vos. Siéntate. Aquí hallo la paz en la contemplación. Ya he hecho todo lo que he podido por el futuro de la familia. Todo el mundo os admira. Especialmente yo. Es una lástima que no pueda sucederme en el trono. Quiero accediros que ahora la Villa Baronchel nos pertenece. Aquí estáis. ¿Queréis que agregue la Villa Baronchel a las posesiones de nuestra familia? Así es. Pero he cambiado de idea. Será para Isabel. Pero, padre... Obedece. Haz algo útil. El generoso regalo de su padre permitirá a Isabel llevar a partir de ahora una vida independiente. Su villa se convierte en el epicentro de la alta sociedad florentina. Isabel es conocida como la estrella de la casa de Medici. La fascinación por la princesa de Medici ha continuado hasta nuestros días. Yo, particularmente, siento una gran simpatía por Isabel. Porque Isabel era una mujer atractiva. Era una mujer que hablaba varios idiomas. Culta, escribía y sabía música. Con ella, el intelecto y la cultura llegaron a la corte de los Medici. Para la reconstrucción facial primero debe crearse una copia virtual del cráneo. Una impresora 3D recoge los datos y los transfiere a un cubo de polvo de escayola. La impresora inyecta pegamento capa por capa en el polvo construyendo un objeto en tres dimensiones que luego se extrae del propio polvo. Con esta fiel copia del cráneo, los científicos pueden modelar plásticamente los rasgos faciales de la persona fallecida. Pero, ¿cuáles son las probabilidades de lograr un resultado fidedigno después de más de 400 años? Este cráneo está en muy buenas condiciones para hacer una reconstrucción. Está perfectamente conservado, así que tenemos la posibilidad de reconstruir el tejido blando de la cara muy bien. Por otro lado, el cráneo no está deformado o desplazado por las condiciones de almacenamiento. La conservación de las superficies es relativamente buena. Está realmente en muy buenas condiciones. Se ha abierto una posibilidad totalmente nueva e imprevisible para el examen genético. En la sacristía vieja se ha encontrado un vaso en el que se guardaron las vísceras de la persona fallecida. ¿Qué esperan los genetistas del contenido del jarrón? Estamos muy emocionados acerca de lo que podamos encontrar ahí dentro y si somos capaces de distinguir órganos individuales. Puede que simplemente haya un bulto que se haya aglutinado debido a la descomposición a través de los siglos. Tenemos mucha curiosidad por ver qué aspecto tiene. Eso es lo más importante a día de hoy. ¿Será posible extraer buenas muestras de material? También tenemos muchas ganas de conocer los resultados del análisis. ¿Qué encontrarán los investigadores en el vaso de las vísceras? Las expectativas son enormes. Las primeras impresiones son inquietantes. Sin embargo, reina un ambiente de optimismo. El recipiente ha estado sellado durante cientos de años. Su contenido apenas ha sido tocado por la mano del hombre a diferencia de los huesos. Por tanto, las probabilidades de extraer ADN auténtico son elevadas. Los investigadores intentan también arrojar luz sobre los orígenes del esqueleto en el archivo de Estado de Florencia. La archivera Elisabetta Mori estudia los documentos de la época en la que vivió Isabel. Confirman la enorme influencia que la hija de Cosme tenía en la corte. A la muerte de su madre, Isabel era la única mujer de la familia, ya que sus dos hermanas también habían muerto. Así que Isabel se convirtió en la figura femenina central de la familia de Médici. Se comportaba como una reina e incluso las potencias extranjeras la trataban como a una reina. El embajador de su majestad imperial. Bienvenido a Florencia. Excelencia decirle al emperador que permanecemos fieles a nuestra alianza. El emperador sabe que cuenta con vos, Alteza. Este es mi hijo Francisco. Un día será el nuevo duque. Es un honor, Excelencia. El honor es mío. Su majestad os envía saludos y tiene un regalo para vos. Muestra un retrato de la hija del emperador, la princesa Juana. Aún no ha decidido quién será su esposo. La bondad de su majestad imperial es grande. No planeo casar a mi madre. Y esta es Isabel, mi única hija. Señora Isabel, dicen que sois una mujer extraordinaria. Me halagáis. Simplemente disfruto de las cosas agradables de la vida. ¿Es cierto que sois una buena intérprete de la hoja? Decididlo por vos mismo. Estáis invitado a mi próxima velada musical. Sois afortunado. Incluso yo tengo que suplicar para que mi hija me invite. El arte, la literatura y la música juegan un papel central en la vida de la mujer aristocrática del Renacimiento. Los madrigales, piezas vocales que versan sobre temas seculares, son particularmente populares en las veladas musicales. Un tema en particular preocupaba a las mujeres aristocráticas. El tema predominante del madrigal italiano en el Renacimiento no es otro que el amor. El amor en todas sus dimensiones, en una dimensión ideal, platónica, pero también el amor físico y libidinoso. Y nunca se dice que entre ambos polos existe una contradicción. Isabel es una gran mecenas de compositores y poetas. Ellos le dedican esta nueva forma de música secular. Hoy, solo los expertos pueden descifrar todas las insinuaciones y mensajes ocultos que encierran los madrigales del siglo XVI. El musicólogo Lorenzo Bianconi es uno de ellos. Ha analizado los textos de las canciones que se cantaban en las veladas musicales de Isabel. Una imagen frecuente es la de la muerte. El amante quiere morir porque ama demasiado. Si traducimos eso en términos contemporáneos rotundos, esta imagen de la muerte no tiene otro significado que el del orgasmo sexual. el sexo como tema de las veladas musicales en el ducado. Toca de maravilla. ¿Os ha enseñado él? Sí, y necesito tanta paciencia como talento musical tienen. ¿Jugamos? Troilo, ¿queréis tentar a la suerte una vez más? La fortuna me acompaña por ahora. Yo jugaré contigo, primo. ¿Todavía te fían? No te alegres antes de tiempo. La fortuna es una mujer en la que no se puede confiar. Una larga tradición histórica ha pintado a Isabel de Medici como un personaje dotado de una gran vivacidad. Con una personalidad muy despierta, muy desenvuelta. y también muy autoritaria, inteligente y culta. Fue un personaje muy influyente en Florencia y la protección de la mujer fue siempre una de sus grandes preocupaciones. Deanora, la prima de Isabel, goza de la protección especial de esta mujer extraordinaria. Sus destinos están estrechamente ligados, como más adelante se vería. Isabel, cuéntanos una historia. ¿Por qué le has traído? Tu marido nos dijo, pero no ve. ¿Conocéis el de Camerón de Boccaccio? Trata de un monje lastivo que se fija en una hermosa doncella mientras esta recoge y hierve. ¿Crees que nuestros invitados desean oír esa historia? ¿Qué pensará el embajador? No os preocupéis, señor Paolo. En Alemania también contamos historias picantes. ¿Y ese puritanismo? No haces gala de él cuando acudes con tus amigos a los burdeles de la ciudad. Hablaremos más tarde. Excelencia. Música. Paolo es un Orsini. Pertenece a una antigua y estimada dinastía italiana. Sin embargo, en el siglo XVI la familia vive solamente de glorias pasadas. Una alianza con los ricos Medici tiene, por lo tanto, mucho sentido. El documento más importante de este vínculo se conserva en el Archivo de Estado de Florencia. es el contrato matrimonial de Paolo e Isabel. Contiene todos los detalles de los compromisos y obligaciones entre las dos familias, incluso el importe de la dote. El contrato entre los Medici y los Orsini tenía, obviamente, motivaciones políticas. A los hijos de los duques se les aleccionaba desde una edad muy temprana a que sus matrimonios debían servir para sellar alianzas. Isabel probablemente ni siquiera sabía aquel día de 1553 que estaba siendo prometida a Paolo Orsini. Ella tenía solo 12 años de edad y Paolo Giordano 13. y Paolo Giordano 13. Me has humillado delante de todos. No te tolero que me hagas callar. No creas que soy estúpido. He oído los rumores. Contróelo, nada menos. Eres mi esposa. Esperaba más obediencia y respeto. ¿Obediencia a ti? Sin mi familia no serías nada. ¿Quién sigue pagando tus delgas? Ni de bien tus palabras. No me toques. Mi padre te matará si tocas un solo cabello de mi cabeza. Deberías tener más cuidado. No soy el único que está a punto de estallar. Tu padre morirá algún día. Fuera. Con la copia del cráneo de la sacristía vieja los investigadores pueden establecer los datos básicos necesarios para la reconstrucción facial. Su experiencia les permite leer ciertas características del rostro a partir del cráneo desnudo. Podemos reconocer ciertos aspectos de la estructura de la edad como por ejemplo los factores de estrés que también se manifiestan en el cráneo para luego tratar de expresarlos en el rostro. En el laboratorio genético los investigadores analizan las muestras de tejido del vaso que contiene las vísceras. Las finas capas de micrómetros de grosor se examinan bajo el microscopio. El objetivo es encontrar pruebas de alguna enfermedad que pudiera haber sido también la causa de una muerte temprana. 1574 constituye un año decisivo para la primera dama de Florencia. Su padre el gran duque Cosme muere. Isabel cálmate. ¿Dónde está Francisco? Está en el sepulcro. Quiere despedirse de su padre a solas. El periodo de luto ha terminado. Retirad todas las sábanas. Francisco, ¿qué estás haciendo? Nuestro padre acaba de ser enterrado. ahora yo soy el gran duque. ¿Qué? Isabel. Todo cambiará a partir de ahora. Francisco fue criado para ser el sucesor de Cosme. Pasó mucho tiempo en el extranjero, en la corte de Madrid y se había convertido en una persona diferente. Había aprendido el arte del disimulo y a saber dominar sus emociones. Algo muy importante. Francisco había esperado pacientemente su momento. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. El nuevo gran duque de Medici podría haber leído estas palabras de otro florentino ilustre, Nicolás Maquiavelo. En su obra El príncipe, Maquiavelo imparte consejos sobre el arte de gobernar. Un gobernante debe hacer todo lo posible para aparentar que gobierna con justicia. Después le será más fácil conseguir sus objetivos sin escrúpulos. Maquiavelo dedica a su príncipe a una familia con la que mantiene una relación de amor-odio, los Medici. Lorenzo de Medici ha extraído sus propias conclusiones de las enseñanzas del célebre pensador florentino. Al hablar del príncipe de Maquiavelo hay una cosa que siempre tengo presente no estar en primera línea es lo más importante porque puede salir mal parado innecesariamente. Se puede hacer lo mismo manteniéndose en una segunda línea y creo que es una muy buena filosofía. Con el gobierno de Francisco se inicia una nueva era en Florencia. también para los miembros de la familia Medici. Troilo. Isabel. Todo va de mal en peor desde que murió mi padre. Nos amamos. No temas. Troilo. Prométeme que a partir de ahora tendrás cuidado. Paolo nos sigue los pasos. Te prometo cuánto me pidas. No sé lo que trama Francisco. No le tengo miedo. ¿Qué ha sido eso? Oyes fantasmas. Debemos tener cuidado. En el laboratorio de genética se preparan las muestras óseas de la sacristía vieja para la extracción del ADN. En los restos antiguos el ADN susceptible de ser analizado se encuentra solamente en las partes internas de los huesos. Por eso las muestras tienen que ser molidas minuciosamente. El objetivo de los investigadores es construir un perfil exacto de ADN. Para ello el ADN extraído tiene que estar presente en abundancia suficiente y no debe estar demasiado fragmentado o contaminado. Solo un perfil exacto hará posible una comparación con un genotipo Medici verificado de familiares de Isabel. Fernando. ¿Qué te trae a Florencia? ¿Tratas de intervenir en mis asuntos de nuevo? Ya circulan canciones satíricas sobre nosotros en Roma. Todo el país se ríe de los Medici. Le he prohibido que vuelva a ver a Troio. Tienes que hacer algo. Envía a Isabel a un convento. Hay que poner fin a esto. En Roma los asuntos de Isabel son objeto de habladurías. En el Palacio Orsini precisamente hay una estatua llena de versos satíricos anónimos sobre el Paolo traicionado, el Pasquino. Hasta el día de hoy los romanos lo han utilizado para permitir que sus opiniones sean conocidas públicamente para protestar o, al igual que en los tiempos antiguos, simplemente como sátira. ¿Querías verme? Otra carta de él. Nos conocemos de la música. Son letras de canciones. Tú es blavo para toda la eternidad. ¿En qué canción estabais pensando? Es poesía. Tú no lo entiendes. Dile a tu poeta que ponga fin a esto. Te lo advierto. Cuida de tu marido de ahora en adelante. Toda Florencia comenta cuán fervientemente componen música el uno con el otro. Dejad en paz a Isabel. ¿Qué ha hecho de mal? Silencio. Ella te ha corrompido también. Mi querida Isabel, Paolo es tu marido. Tu sitio está a su lado. No me dejaré enclaustrar por Paolo. Tendré que confiscar tu herencia hasta que recobres la sensatez. No puedes. Nuestro padre me elevó una gran parte a mí. Tendrás que someterte. ¿Algo más? No oses desafiarme. No me privarás de mi herencia. Cosme había dispuesto una cuantiosa herencia para Isabel en su testamento destinada a que pudiera vivir una vida independiente en el futuro. sospechaba a Isabel que pronto habría mucho más en juego que sus simples posesiones. Y los abogados de mi hermano se sorprenderán. Hay testigos que dan fe de la última voluntad de nuestro padre incluso por escrito. Pero vos conocéis y os pido perdón las sucias artimañas de vuestro hermano. Sí, las conozco bien pero esta vez será diferente. Francisco está loco de rabia. Dianora, ¿qué ha pasado? Una conspiración contra Francisco mi amante Perino. Estaba allí pero fueron traicionados. ¿Una conspiración contra tu primo? ¿Has perdido el juicio? Le amo, Isabel. Le ayudé a escapar. Y tengo miedo. No debes tenerlo. Hablaré con Francisco. No te pasará nada. Tras la muerte de Cosme el descontento contra los Medici crece en Florencia. Un grupo de jóvenes nobles conspira contra Francisco y es delatado. En Bargelo, la prisión estatal, los conspiradores son encarcelados, torturados y ejecutados. Francisco quiere deshacerse también de su insubordinada prima Dianora como él mismo reconoce abiertamente. he de hablar contigo. No hay clemencia para la alta traición. Pero Dianora es demasiado joven. No sabía lo que hacía. Estaba allí. No puedo albergar ninguna duda al respecto. Dianora es de la familia. Prométeme que no le harás nada. Muestra a todos que eres un gobernante Clemente. Les mostraré que soy un gobernante justo. No permitiré que le ocurra nada. No. 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 La fallida conspiración es la ocasión perfecta para que Francisco sal de cuentas con todos aquellos que han sido una espina en su costado. En Florencia nadie está a salvo de la venganza del duque. Traigo. Debes huir. Estás en la lista de muertes. La he visto con mis propios ojos. Iré a Francia. Allí estaré a salvo de tu hermano. Isabel. Ven conmigo. No puedo. Todavía no. Dianora necesita ayuda. Te lo ruego. Ven conmigo. Ya no puedes confiar en Francisco. Es mi familia. No me hará daño. Me acuerdo. Troilo tiene sus razones para huir a Francia. En París la capital espera encontrar un aliado. Catalina de Medici gobierna el país y siente una profunda aversión hacia sus familiares de Florencia. Cualquier enemigo de los Medici florentinos es considerado por ella un amigo incluido el amante de Isabel. Sin embargo de nada le sirve a Troilo finalmente. un año después de su huida es asesinado. Ni siquiera estando en París se salvó de la venganza de Francisco. Lorenzo de Medici admira a Catalina la reina francesa como mujer con coraje similar en este aspecto a Isabel y como mecenas de las artes. Catalina jugó un papel esencial en la cultura de Francia. Es cierto que era una extranjera pero era una Medici. Ella encarna el espíritu de los Medici y lo que hizo como reina de Francia nadie fue capaz de repetirlo después. Por eso es una figura tan importante. En la Toscana el duque Francisco ejecuta sus planes con calculada frialdad. Dianora es atraída a una de las casas de campo de los Medici bajo un pretexto. Su esposo Pietro uno de los hermanos menores de Francisco la está esperando. La estrangula con sus propias manos con una correa de perro. Dianora tiene solo 23 años de edad. Su parentesco de sangre con los Medici y su amistad con Isabel no logran salvarla. La carta con la noticia de su muerte se encuentra en el archivo de estado de Florencia. Está dirigida a Francisco y es escrita por el propio asesino. El texto resulta elocuente. Mi mujer ha muerto debido a un accidente. Por lo tanto vuestra Alteza puede estar tranquila. Decidme qué debo hacer. esta carta no deja ninguna duda en cuanto a la complicidad de Francisco en el asesinato de Dianora. Dianora ha muerto. Sí, un accidente. Era una traidora. No merecía ninguna compasión. Isabel no se encuentra en Florencia cuando se entera de la muerte de su prima. Ella también ha acudido invitada por su marido a una casa de campo aislada perteneciente a los Medici. ¿Comprendió Isabel en ese momento que no podía tratarse de una coincidencia? Deprisa, carga solo con lo esencial. ¿Quién es? Señora Isabel, soy vuestro criado. Vengo a deciros que el señor Paolo quiere veros inmediatamente. ¿No puede esperar? Me temo que no. Debo llevaros a su presencia. Si el señor lo desea, te seguiré. No. Vengo a transmitirte un mensaje de tu hermano. ¿Qué quiere? Tú quédate. Un asesino a sueldo deja caer una soga desde el techo. Según cuenta la leyenda, el propio Paolo coloca personalmente la soga alrededor del cuello de Isabel. Una cosa es segura. Seis días después del asesinato de Dianora, Isabel también muere. Isabel fue asesinada por su celoso marido. Sin embargo, ¿es Paolo el único responsable o detrás de este caso se esconde la mano de otra persona? María Paoli profundiza en estas cuestiones en la galería de los Uffizi y al examinar una hilera de retratos que el gran duque Cosme había hecho de sus hijos, hace un descubrimiento sorprendente. Observamos que falta Isabel, pese a que era la hija predilecta del duque Cosme. Podemos pensar en una damnatio memoriae, una expresión latina que proviene del clasicismo romano, mediante la cual se elimina la imagen o los documentos relativos a algún personaje, que por diversas razones es considerado incómodo para el prestigio de la familia y del Estado. ¿Fue Francisco quien, como duque de Florencia, quiso destruir el recuerdo de Isabel para siempre? Isabel está enterrada en la cripta de San Lorenzo, pero su rastro se perdió durante siglos. Nadie parecía preocuparse por su tumba, hasta hoy. Todos los indicios apuntan a que los investigadores han encontrado el cráneo de Isabel. La comparación entre el retrato y la cara reconstruida apoya esta teoría. Esto demuestra que hemos alcanzado un alto grado de precisión. Las proporciones faciales se corresponden a la perfección. El resultado no podría ser mejor. También variamos la posición del rostro, reconstruida en tres dimensiones, para adaptarlo a la perspectiva del retrato. Y las proporciones faciales coinciden. Esos son los valores que determinan la validez del reconocimiento de una persona. ¿Podrán los genetistas confirmar los resultados de la reconstrucción facial? Gracias a su perfil de ADN, es posible comparar el genotipo de la muestra con el genotipo de los familiares directos de Isabel. El resultado es decepcionante. Los restos óseos de la sacristía vieja no son suficientes para una confirmación definitiva. Sin embargo, la investigación no concluye infructuosamente. El objetivo de esta investigación era dar a esta mujer un rostro, una identidad y una sepultura digna, pero no necesariamente en un sentido religioso. Digamos que es justo que ahora tenga un lugar donde pueda ser recordada. ¿Será confirmada alguna vez la identidad de la mujer enterrada? Hay grandes esperanzas de hallar la respuesta en algún momento. ¿Y se encontrarán algún día los huesos de Isabel de Medici en la cripta de San Lorenzo? Los investigadores ya han logrado una cosa, arrancar a Isabel de las tinieblas del olvido. Mientras su estrella brillaba sobre Florencia, fue alabada por todos por su belleza y por su gusto por la música, la literatura y el arte. Su espíritu libre fue motivo de escándalo, su gran confianza en sí misma y su pasión por la libertad hicieron de ella una mujer adelantada a su tiempo. Pero pagó un precio terrible por ello. Murió asesinada cuando apenas tenía 34 años de edad. Asesinato en la Casa Medici La ascensión de una amante El descanso eterno de una importante dinastía ha sido perturbado. Las investigaciones llevan ocho años en marcha. Un equipo internacional de investigadores quiere descubrir qué es verdad y qué es mito en la historia de la familia Medici. Utilizar nuestros modernos métodos de investigación para descubrir la verdad ha sido fantástico para nosotros. Medici Caja M1 contiene un esqueleto de mujer. El gran duque Francisco ha muerto. Su esposa Bianca también. Ferdinando, el hermano de Francisco, toma la situación en sus propias manos y ordena que se realice la autopsia de los cuerpos de su hermano Francisco y de su odiada cuñada Bianca. Os está esperando. Estaba preocupado por la opinión pública. Quería contrarrestar las sospechas de que había estado involucrado en la muerte del gran duque y también en la muerte de su esposa. En aquella época, era una práctica habitual resolver los problemas políticos o familiares con veneno. Alteza, ¿está todo preparado? No quiero que la gente hable mal de mí. Dadme la garantía de que ha sido la malaria. No os preocupéis, Alteza, conozco los efectos que produce la malaria. ¿De qué otra manera, si no, podría explicarse la muerte repentina de mi hermano y su esposa? Tenían que abrir el pecho y el estómago y examinar las vísceras. Existen al menos dos informes de aquella autopsia. El que está redactado en latín es el oficial. En él se especifica que algunos órganos estaban particularmente dañados. Pero estamos hablando del año 1587. En ese año, la medicina carecía de los términos adecuados, de las palabras para describir con exactitud lo que los médicos veían. Para describir con exactitud lo que los médicos veían. ¿Veis el bazo? Tiene un color gris negruzco. Ocurre a menudo con la malaria. Estos son los documentos oficiales, pero hay otros informes confirmados. Uno es de un médico no tan próximo al nuevo gran duque, Fernando, como los anteriores. En su informe, dice que las vísceras tenían un tono rojizo debido a un tipo de veneno. No hay duda. Estabais en lo cierto. Era malaria. Mi hermano será enterrado en San Lorenzo. Hay dos versiones diferentes de lo que ocurrió. En el informe oficial de la autopsia, se afirma que la causa de la muerte había sido la malaria. Pero en los informes no oficiales, hablan de veneno. Los cuerpos de la pareja se separaron posteriormente. Los restos de Bianca están en un lugar desconocido y nunca han aparecido. El cadáver de Francisco permanece un mes en la capilla ardiente. Es entonces cuando tiene lugar su entierro en San Lorenzo, donde se ubica la cripta de los Medici. Un colosal sarcófago se alza en memoria del gran duque, que murió a la edad de 46 años, el 19 de octubre de 1587. La respuesta a la pregunta sobre la verdadera causa de la muerte de Francisco se encuentra en su tumba. La historiadora de la medicina, Donatella Lippi, está investigando asesinato o malaria. Su propósito es resolver el caso de Francisco y Bianca, que había comenzado 23 años antes. La historia de Francisco y Bianca, que había comenzado en el caso de Francisco y Bianca, que había comenzado en el caso de Francisco. ¿Pues vuestro esfuerzo ha dado resultados? Obviamente. Aquí uno se encuentra las cosas más extrañas. Me pregunto, ¿qué ocurriría si derritiéramos esta piedra? Probad a ver y mostradme el resultado. ¡Qué hermosas son! Guardaré una... ...como recuerdo de nuestro encuentro. La historia de Bianca había estado llena de avatares. Nacida en el seno de una familia Patricia de Venecia, a la edad de 16 años, se escapó a Florencia con su joven amante. Se estableció una recompensa por la cabeza del joven y Bianca fue repudiada por su familia. Posteriormente se produjeron incidentes diplomáticos. Bianca Capello se las arregló para conocer al gran duque de la Toscana y convertirse en su amante, por lo que, en primer lugar, podríamos decir que era una mujer muy ambiciosa. Y, en segundo lugar, se podría también afirmar que le sedujo con su apariencia. Parece ser que su cabello rubio rojizo veneciano era famoso y tenía una figura más bien voluptuosa. Así que, en definitiva, era una mujer muy atractiva y fascinante. Bianca se convirtió en la favorita de Francisco, su amante oficial y el gran amor de su vida. No es un periodo fácil para Francisco. En 1564, su padre le traspasó la responsabilidad del gobierno, que conllevaba deberes poco adecuados a su personalidad. Francisco era una persona más bien tímida e introvertida. Tenía diversos intereses. Por ejemplo, tenía varios talleres en el casino de San Marco. Tenía un laboratorio farmacéutico y alquímico. Todas aquellas cosas le interesaban. Lo más increíble de todo es que el solitario Francisco, que estaba interesado en la alquimia y pasaba la mayor parte de su tiempo en su laboratorio, de pronto se apasionó por Bianca Capello, que no estaba a la altura de su posición social. Esto sigue siendo un misterio. Una pasión con un trágico final. Tras 11 días de enfermedad, ambos mueren, con varias horas de diferencia, en la villa de Pollo a Cayano. La causa de las muertes de Francisco y Bianca se determina oficialmente con el diagnóstico de malaria. Pero la historiadora de la medicina, Donatella Lippi, no da fiabilidad a este diagnóstico. Después de tantos años, es difícil afirmar con una certeza matemática cuál fue la causa principal de las muertes. Yo, personalmente, creo que ambos casos son extremadamente sospechosos, ya que las muertes sobrevienen de una forma bastante repentina e inesperada, uniendo a dos personas en el mismo destino, en un intervalo de varias horas. Para los Medici está fuera de toda consideración que Francisco tome a su adorada Bianca como esposa. Su padre busca una alianza con los Habsburgo y arregla una boda con la hija del emperador, Juana de Austria, para su hijo y heredero al trono. Y va a ser la culminación de una inteligente política matrimonial elaborada durante décadas para aumentar el prestigio de la familia Medici. Francisco sucumbe a la razón de Estado y se casa con Juana de Austria en 1565. Señor, te damos las gracias por el pan nuestro de cada día. Y rogamos por aquellos que no lo tienen. Señor... ¿Sí? Alteza Imperial, ¿puedo haceros una pregunta? ¿Os gustaría pronunciar unas palabras para nuestros invitados mañana en el festejo nupcial? No estoy familiarizada con vuestras tradiciones. En mi país no es costumbre que la novia se dirija a los invitados. Nos agradaría mucho. Y complacería enormemente a mi padre. Bien. Si vuestro padre así lo desea. Gracias, Alteza. Toda Florencia es remodelada para la boda con Juana. Se construyen parques y se diseñan estatuas con su figura en su honor. Se reconstruyen calles. Se montan fachadas artificiales. Se construye una nueva fuente. Se disponen esculturas y nuevos frescos por toda la ciudad. Francisco y su padre no reparan en esfuerzos y gastos para impresionar al emperador. Muchos miembros de la familia Medici estaban involucrados en política internacional. Sus estrategias, particularmente, sus estrategias matrimoniales, tuvieron consecuencias políticas. Pienso en la pobre Juana de Austria, que se convirtió en la víctima de la lógica del poder. Francisco quería el título de gran duque. Se casó con una mujer que no le gustaba, a quien no amaba y a quien ya había engañado antes de la boda. Del matrimonio... No, no. ¡Quítamelo! Lo haré. Sin embargo, parece ser que Bianca Capello buscó al principio la amistad de Juana de Austria. De todos modos, otras personas hicieron saber a Juana que Bianca era la amante de su esposo. No, no. No, no. No, no. 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 soy tu compromiso. Donatella Lippi comienza su investigación en el archivo de la iglesia de San Lorenzo. Quiere averiguar dónde descansan los restos de Bianca. Es la única forma de poder resolver el misterio de la repentina muerte de Bianca y Francisco. No es tarea fácil, ya que, según los rumores, Fernando hizo enterrada a su cuñada en una fosa común. Uno de los funcionarios de la corte preguntó a Fernando qué había que hacer con el cadáver de Bianca. La mujer de Francisco era Juana, que estaba enterrada en el mausoleo de San Lorenzo. Cuentan que Fernando respondió, haced lo que queráis, pero no la queremos entre nuestra familia. Y ahí es donde se pierde el rastro del cadáver de Bianca Capello. El cadáver de Bianca se ha buscado a lo largo de los siglos, pero nunca se ha encontrado. Si miramos los informes sobre las muertes, encontraremos un informe sobre la muerte de Bianca, pero no hay información sobre su entierro. Sabemos dónde están enterrados todos los demás miembros de la casa de Medici. Por ejemplo, en el caso de Francisco, en los planos se indica incluso el número de la tumba, lo que significa que podríamos ubicarla en caso de desplazamiento. Pero de Bianca no sabemos nada. Francisco hizo construir un palacio para Bianca en las proximidades del palacio de la familia. La fachada está adornada con el escudo de los Capello al lado del escudo de los Medici, ignorando el vínculo de Francisco con la casa de Habsburgo. Ambos constituyen una declaración abierta de su amor. Es indudable que él no la ocultó. Nadie puede afirmar eso. Al principio, puso su palacio de la vía Mayo a disposición de Bianca. Era bien sabido que mantenían una relación. Vuestro hermano parece haber olvidado con quién está tratando vuestra familia. Estoy realmente harta de tantas humillaciones. Bastante grave es que mi esposo tenga una aventura, pero ¿ha de hacerlo a la vista de todo el mundo? Comprendedlo. Encontrar el camino hacia vos lleva su tiempo. Será responsabilidad vuestra que Francisco no vuelva a mostrarse en público con su amante. De lo contrario, se plantearán dudas sobre nuestra alianza entre nuestros embajadores. ¿O acaso debe el mundo conocer la incapacidad? Moral de esta corte. Juana de Austria siempre tuvo un papel más bien subordinado y solo podía esgrimir el hecho de que era hermana del emperador y una Habsburgo. Así que se aseguró de que Bianca Capello no apareciera en la corte, al menos públicamente, y no estuviera presente en las reuniones familiares. Te estaba buscando. Esto estaba en un dibujo del maestro da Vinci. ¿Para qué sirve? Tienes que balancearlo. Juana se ha quejado ya por tercera vez. Está disgustada y ha hablado con su padre y su hermano al respecto. Les envía cartas casi a diario. Está enferma. Se pondrá bien. No se trata de eso. Es por la veneciana. ¿Bianca? Es mi amante. Usa el sentido común. Sabes el esfuerzo que puso nuestro padre en la relación con el emperador. Nuestro padre también tenía un amante. Tras la muerte de nuestra madre dañas nuestra reputación. Tienes razón. Hay que balancearlo. Piensa en el futuro. La relación entre Francisco y Fernando se caracterizaba por su fuerte rivalidad fraternal. Francisco fue el primer varón de la familia, así que toda la atención se concentró en él. Fernando era ocho años más joven y el séptimo hijo, así que no tenía ninguna perspectiva especial en cuanto a su carrera. Sin embargo, el menor de los hermanos se preocupa más por la reputación de la familia Medici que Francisco. Fernando sabe lo importante que es el vínculo con los Habsburgo y observa con preocupación cómo su hermano daña la relación con la casa imperial, con su aventura amorosa con Bianca. Para él se ha planificado una carrera eclesiástica como cardenal en Roma. Pero Fernando se niega a tomar sus votos, aunque deja todas sus opciones abiertas para iniciar una carrera secular algún día. A los 13 años se convirtió en cardenal, y no porque sintiera la llamada de la vocación religiosa, sino por los cálculos políticos de su padre. Esperaba ganar influencia en la corte romana. El entusiasmo de Fernando por llevar a cabo sus deberes como cardenal era prácticamente inexistente. He oído cosas malas de Florencia. Podéis hablar abiertamente. La gente sufre con los elevados tributos que vuestro hermano impone. Los agricultores no alcanzan a pagar sus impuestos. En la Tuscana las tierras de labranza están en barbecho. ¿Y por qué ha prohibido el comercio libre? Eso perjudica a todo el mundo. Francisco es codicioso y no escucha. Los consejeros que no están de acuerdo con él son relevados de sus cargos. Hombres competentes que sirvieron lealmente a mi padre. ¿Y no podéis hacer nada? No conocéis a mi hermano. Fernando posee numerosas casas en Roma y convierte la villa de Monte Pincio en su residencia de lujo. Este obelisco que vemos aquí se sitúa en el centro de los jardines de Pincio y es un símbolo de las aspiraciones de Fernando como coleccionista de arte. Esta residencia fue también motivo de muchos conflictos. En 1583, Fernando solicitó de su hermano Francisco un préstamo de 80.000 escudos. Era mucho dinero, si tenemos en cuenta que Fernando había comprado la propiedad por solo 14.000 escudos. Es decir, requería a Francisco más de cinco veces esa cantidad. Era un hombre joven, así que mantenía relaciones con mujeres. Tenía deudas de juego muy cuantiosas y esperaba que su hermano las pagara. Llevas una vida de despilfarro. ¿Por qué de pagar yo tus deudas? Con un amante menos te las arreglarías con el dinero que te concedo. Y tú precisamente me lo dices. Mis deudas son el resultado de tu avaricia. ¿Tienes miedo? Miedo de que compre a hombres influyentes o a soldados. No sea ridículo. Vete de aquí. No te concederé un solo florín más. Pero los intereses de Francisco también cuestan dinero. El presupuesto del Estado tendrá que pagar sus experimentos alquímicos en varias ocasiones. En el año 2004 se exhumaron los primeros restos de miembros de la familia Medici en Florencia. Ya habían sido examinados por arqueólogos y otros científicos en 1947. Pero en aquel entonces se retiraron los tejidos blandos de los cadáveres mumificados por considerarlos material arqueológico inútil. Solo los huesos, una vez limpiados, se reintegraron a su sepultura en el interior de ataúdes de zinc. Para los científicos que reabrieron las tumbas en 2004, esto supuso una conmoción, ya que el tejido blando es clave para resolver la causa de la muerte de Francisco de una vez por todas. Francisco estaba, sin duda, enfermo. Durante su estancia en Pollo Acayano, sufría lo que las fuentes describen como sofocos. Una forma de gripe, fiebre o quizás malaria. La malaria estaba probablemente muy extendida. Es plausible que Francisco padeciese la enfermedad, pero es difícil comprobar otro tipo de dolencias basándose únicamente en los huesos. Donatella Lippi tiene un golpe de suerte. En el interior del ataúd de zinc, que contiene los restos de Francisco, encuentra vello facial junto a los huesos limpios. Un hallazgo importante para esta científica, ya que las trazas de un veneno se pueden establecer a partir del análisis del cabello. Ello nos permitirá obtener las evidencias que necesitamos y que faltan cuando abrimos una tumba que ya ha sido abierta en el pasado. En el caso concreto de Francisco, podrían revelar, por ejemplo, el rastro de un veneno o la presencia de bacterias. Donatella Lippi lleva una muestra del vello facial de Francisco al laboratorio para determinar sus valores tóxicos. No obstante, ¿bastaría la presencia de restos de veneno para demostrar que Francisco fue asesinado? Donatella Lippi necesita el cadáver de Bianca para acotejar los resultados. En caso de hallar trazas de veneno en la muestra, podría haber otra explicación. Francisco es un alquimista apasionado. Él también experimenta con materiales tóxicos en sus laboratorios. Desarrolla procedimientos para fundir el cristal de roca y así producir porcelana. Podría haberse envenenado él mismo durante sus experimentos. Aunque Francisco está casado, se aferra firmemente a la relación con su amante Bianca. No se preocupa por las acusaciones y las hostilidades. ¿Vos aquí? Estaba con Francisco, como habréis adivinado. ¿Qué puedo hacer por vos? Conozco a Francisco desde hace diez años y todavía estamos juntos. Su matrimonio con la austríaca no ha cambiado nada. No podéis acostumbraros a la idea de que Francisco y yo nos amamos. El amor es un sentimiento, pasajero. ¿Por qué no podemos hacer las bases? Donatella Lipi continúa su búsqueda del cadáver de Bianca. Su camino le lleva al archivo diocesano de Pistoia. Pollo Acayano también pertenece a la diócesis de Pistoia. Francisco y Bianca pasaron sus últimos días allí. La investigadora encuentra una entrada sobre Bianca en el registro de la iglesia local. Constituye la clave decisiva. Dos vasos con sus vísceras fueron enterrados en la iglesia de Santa María de Bonistallo en 1587, no muy lejos de la villa de los Medici. Bianca es una mujer ambiciosa y disfruta de todas las ventajas de una amante. El matrimonio entre Juana y Francisco no le incomoda demasiado. Cuando Bianca se queda embarazada, tiene la oportunidad de darle a Francisco el hijo que anhela desde hace tanto tiempo. Al parecer una mujer con un bulto entró a la casa por la puerta de servicio. Dicen que del bulto salía un llanto. No hagas caso a esos chismes. Cuando don Antonio, el hijo de Francisco y Bianca, nació en 1576, era el único descendiente varón del gran duque. La posición de Juana es muy frágil. La amante de su marido ha dado a luz a un hijo varón antes que ella, aunque haya nacido con el estigma de la ilegitimidad. Juana, en cambio, solo da a luz a hijas. Pero entonces, en 1577, nace don Felipe. La familia exhala un suspiro de alivio. La dinastía finalmente tiene un sucesor. El nacimiento de don Felipe se celebró con gran esplendor en Florencia. Se agasajó al pueblo con fiestas y regalos, ya que se trataba del heredero varón. Después de seis hijas, Juana cumple con sus deberes como esposa del gran duque, dándole el séptimo hijo y heredero al trono. Pero los múltiples partos le han dejado huella. Tiene la columna desviada y la pelvis desplazada. Esto tuvo consecuencias fatales para Juana. No sobreviviría a un octavo parto. El bebé ha quedado en mala posición cuando comienzan las contracciones y la comadrona no puede hacer nada. Un médico acude a prestar su ayuda en esta situación desesperada. Cuando llegó el cirujano, no pudo hacer otra cosa que certificar la muerte del bebé. En estos casos, la práctica quirúrgica aconsejaba cortar el feto en el interior del útero y extraerlo, con terribles dolores para la madre. Juana sufrió enormemente y poco tiempo después murió. En 1578, Juana fue enterrada con gran solemnidad en el panteón de la familia Medici. El camino quedaba ahora despejado para Francisco y Bianca. Cuando Francisco insistió en casarse con su amante Bianca, fue una catástrofe para Fernando, ya que dicho matrimonio no contribuía en nada al ascenso social de la familia. Francisco y Bianca se casan en secreto tan solo dos meses después de la muerte de Juana. ¿Vos, Francisco de Medici, queréis uniros en matrimonio con Bianca Capello en presencia de Dios? ¿En presencia de Dios y de la iglesia? Sí, quiero. ¿Y vos, Bianca Capello, queréis uniros en matrimonio con Francisco de Medici en presencia de Dios? ¿En presencia de Dios? Sí, quiero. Un año más tarde, el matrimonio fue anunciado y celebrado públicamente. La antigua amante se convirtió en legítima esposa del gran duque. Bianca fue coronada oficialmente como gran duquesa en la sala del consiglio del Palacio Vecchio. Ella es ahora la nueva gran duquesa. Una afrenta a ojos de todos aquellos para los que Bianca representaba una espina en el costado. A través de la correspondencia podemos ver cómo la presión de Fernando sobre Francisco fue creciendo más y más hasta el momento de la coronación de Bianca. Y cómo Fernando trató de iludir esa presión por todos los medios. Pese a su ascenso de posición social, el estigma de la amante sigue persiguiendo a Bianca. He aquí a nuestra nueva gran duquesa. No hagáis demasiados planes. Nunca formaréis parte de esta familia. Deberíais cambiar de tono, excelencia. Felipe, el hijo de Juana, necesita una madre, igual que mi hijo. No sobreestiméis. Un título no te convierte en sucesor. Y mucho menos en un igual. Déjala en paz. ¿O prefieres que te recorte los fondos? ¿Cuándo vas a asumir tu responsabilidad? No solo por nosotros, sino por nuestro pueblo. ¿Por qué habría de preocuparme por el pueblo? La pareja se aleja cada vez más de la corte de Florencia para pasar su tiempo en la finca de los Medici. Francisco y Bianca están hartos del ambiente de hostilidad que les rodea. En el año 1582, Felipe, el hijo de Juana, muere inesperadamente. Para los Medici es una gran tragedia. Pronto empiezan a circular rumores de que Bianca ha hecho asesinar al heredero al trono. Las malas lenguas propagaron el rumor de que Bianca había eliminado a Felipe. Aunque Felipe estaba destinado a ser el heredero legítimo del gran ducado, Bianca había tenido un hijo de Francisco, don Antonio. De modo que tenía un gran interés personal en que su hijo heredase el gran ducado. Gracias al cráneo de Felipe, Donatella Lippi ha podido descartar una muerte por causas no naturales. El heredero al trono padecía hidrocefalia, una dilatación anormal de los espacios ventriculares por exceso de fluido en el cerebro. En realidad, Don Felipe era un niño enfermo. Las imágenes muestran que Don Felipe sufría de hidrocefalia severa, es decir, exceso de líquido en el cerebro. La acumulación de líquido provoca un agrandamiento del hueso craneal y altera la fisonomía del rostro. Algo que podemos observar en sus retratos. Fernando ve su oportunidad tras la muerte de Don Felipe. Él sería el único heredero legítimo al trono de la casa de los Medici, si no fuera por Antonio, el hijo ilegítimo de Francisco y Bianca. Excelencia, necesito vuestra opinión. El hijo de mi hermano ha muerto recientemente. Él era el único heredero legítimo al trono de nuestra familia. ¿Albergáis esperanzas de heredar el ducado? Algo tiene que suceder. Francisco ha declarado la mayoría de edad de su hijo ilegítimo. Seguro que no pasará mucho tiempo antes de que lo presente como su sucesor. Vuestro corazón nunca se ha sentido colmado aquí. Vuestro sitio está en Florencia. Allí podréis hacer mucho más. ¿Me comprendéis entonces? Soy consciente desde hace tiempo. A partir de los documentos de la biblioteca Medici podemos entender las reglas de sucesión en la casa de los Medici. Para Fernando es inconcebible que el hijo ilegítimo de Bianca pueda heredar el trono. Sin embargo, ese es precisamente el plan previsto. Francisco declara don Antonio heredero legítimo ante el ayuntamiento de la ciudad de Florencia. A partir de 1584, Antonio se le permitió ostentar el título de príncipe de Capistrano, lo cual significaba que él también podía exhibir un alto título nobiliario. Eso le otorgaba el derecho a ser tratado especialmente en las ceremonias de la corte y a llevar sus propios guardaespaldas cuando paseaba por la ciudad. Todos estos signos indicaban que había sido designado para heredar el ducado. Así que Antonio representaba una amenaza para Fernando, que esperaba suceder a su hermano como gran duque. Tengo miedo de Fernando. Es imprevisible. Me odia. No te preocupes. No te hará ningún daño. El objeto de su ira soy yo. Pero ¿y si algo te sucediera? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de nuestro hijo? Me prometiste que sería tu sucesor. Hazles paces con tu hermano. ¿No ves que nos está engañando? Dale lo que quiere. La búsqueda de Donatella da sus frutos. Ha encontrado los vasos con las vísceras de Bianca en la pequeña iglesia de Pollo a Cayano, un lugar donde nadie sospechaba que pudieran estar los restos de la gran duquesa. Fernando decidió, probablemente, hacer desaparecer el cadáver de Bianca y cualquier signo o huella que pudiera recordar a ella. Ferdinando llevó a cabo lo que se denomina una Danatio Memoriae y borró todo recuerdo de la vida de Bianca en la ciudad de Florencia. Darle sepultura oficial habría significado, en primer lugar, el reconocimiento de su papel como gran duquesa, algo que él nunca quiso. Y, en segundo lugar, la creación de un lugar dedicado a su memoria. Durante 500 años, nadie supo dónde fueron trasladados los restos de Bianca después de su muerte. Su esqueleto permanece perdido. Nadie imaginó que sus restos podían haber sido enterrados en dos sitios diferentes. Donatella Lippi ha conseguido localizar uno de estos lugares. Con el descubrimiento del vaso de vísceras bajo el suelo de la iglesia, ahora tiene también al alcance los medios para resolver el secreto de la muerte de Francisco y Bianca. Fernando no consigue borrar el recuerdo de Bianca. El cardenal, que no ha tomado sus votos, tiene que actuar antes de que el hijo de Bianca se ha declarado oficialmente sucesor. ¿Os marcháis? Debo hacerlo. Es hora de cambiar algunas cosas. La ira de Francisco es grande. ¿Sois consciente del peligro? Por supuesto. Pero no estoy desprotegido. A Francisco no le tembló la mano con miembros de su propia familia en el pasado. Debéis estar en guardia. Haré las paces con él. Solo así lograré mis objetivos. En la corte circulaban rumores de que Fernando planeaba matar a su hermano. Se decía que Francisco estaba muy nervioso y se hacía acompañar de hombres armados cada vez que celebraba audiencia con Fernando. ¿A qué vienen esos guardaespaldas? Es por mi seguridad. Yo vengo desarmado. Llevas las armas en tu corazón. Te llevo a ti en mi corazón. ¿Por qué no hacemos las paces? Para eso he viajado desde Roma. ¿Por qué? ¿Por qué? Olvidemos el pasado. Pagaré tus deudas. Tu acto es un reflejo del amor de Dios. Tal como Fernando pretendía, todo parece quedar resuelto entre los dos hermanos. La nueva paz se sella en la villa Pollo Acayano. Salimos mañana a cabalgar. En el bosque abunda la caza. Ya hemos aguardado el tiempo suficiente. La lluvia ha remitido. Os acompañaré. Regresaremos antes de la almuerza. Por la paz. La celebración tiene un trágico final. El 8 de octubre de 1587, tras una comida a la que también asistió el cardenal Fernando, se manifestaron los primeros síntomas de la enfermedad. Finalmente, tras 11 días de agonía, Francisco y Bianca murieron. Debe haber una explicación para su repentina enfermedad. Los restos de vísceras de Bianca se examinan en el laboratorio. La comparación con los resultados de la muestra de Francisco revela una coincidencia de los valores tóxicos. El resultado es claro. Ambos fueron envenenados. Encontramos una sustancia en la muestra, cuyo espectro coincide claramente con el arsénico. Podemos confirmar, casi con toda probabilidad, que el arsénico intervino en sus muertes. Era una cantidad moderada. ¿Qué significa esto? La persona que administró el arsénico a Fernando y a Bianca no empleó una dosis letal. Eso habría sido demasiado sospechoso. Francisco se encontraba enfermo. Tenía la gripe, sofocos y puede que también la malaria, la fiebre palúdica. Los síntomas podrían haberse confundido. La dosis de veneno no era muy elevada. Más bien fue surtiendo sus efectos día a día, hasta provocarle la muerte. Los síntomas del veneno pudieron ser confundidos fácilmente con los de la enfermedad que ya padecía. Once días de enfermedad durante los cuales Fernando no permanece cruzado de brazos. Durante ese tiempo, Fernando debió seguramente elaborar un plan completo para asumir el gobierno de Florencia. Capitán. Que nadie entre a ver a mi hermano. Nada de lo que suceda en esta casa saldrá fuera de estos muros. ¿Entendido? Enviad personas de confianza a nuestras fortalezas para tomar posesión de ellas en mi nombre. Y... Florencia será mía. Fernando ha alcanzado su objetivo. Con él comienza una nueva época en la Toscana. A diferencia de su hermano, la historia le juzgó como un gran duque, moderado y justo. ¿O fue él mismo quien se encargó de difundir una propaganda favorable a su persona? Dicen que hay que dejar a los muertos descansar en paz. Sin embargo, solo ahora, cuando los científicos han logrado separar la realidad de la ficción, algunos de los Medici han encontrado la paz eterna. El resultado de esta investigación ha sido un milagro, sin la menor duda. Encontrar un pequeño fragmento de vello facial, 500 años después, constituye un éxito enorme. Y para nosotros, los investigadores, conseguir extraer información de dicho fragmento con los instrumentos de los que disponemos, ha sido una experiencia fantástica. Y para nosotros, los estudiosos.